Luis, Juli, me encanta tu top. Muchísimas gracias. Dice Rey, buenos días, buen día. Bueno chicos, me voy a conectar en la otra página de julisakiroz.f, lo veo por ahí. Sí, estamos haciendo ejercicio. Estamos así. Yo sí hago. No, yo también hago. Travesa. ¿Entendés? Toda lavesa, toda la vida. No, yo toda la vida. Sí, entrena duro, yo lo he visto en los estados. Entrena. Mira. Mira, mira. Que estas piernas sales de... De gratis. De gratis, porque son regaladas, porque... Alexandra, 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 ¿no? Sí, bien. Alexandra, no sé. Yo hubiera llegado, creo yo. Solo estamos los tres. No bien. Sí, porque si no, ya es que hubiera aquí. La semana pasada yo llegué y ella estaba aquí. Bueno, chicos, me voy a conectar en la otra página, los veo para allá. Besitos. Despídete, Diana. Chao, chicos. Diana, chao. Voy a empezar a cobrar multa en la que llega tarde. Me ha dejado de... Ay, la gente es lo que más me ha acertado. O sea, que después que salimos de grabar, con eso que cobramos en la multa, nos vamos a tomar la miel. Oye, hoy yo vine a... Lo había dicho a... Al primo para hacernos videojuegos que es de prestar el fondo, ¿entendés? Con hielo, metiéndose en hielo. ¿Con qué? Con hielo, que está sufriendo el supertenimiento. ¿Qué fue la sucesión? Que tiene también una piscita pequeña con hielo. Ah, ¿y dónde es? ¿Y dónde es? Pero no, creo que sí. No, también me dijo que tenía una piscina que queríamos comprarnos nosotros en hielo. Pero yo dije que trajeramos a baño todo propio. Obviamente no se hagan metido. Pero no hay día. Porque no avisaron nada. Yo no trajé el baño. Pero tú me suponía... ¿Y el traje de baño no me puedo... No, tiene que ser exactamente... No, 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 no. Porque es muy fuerte. Puede ser el mismo con mi cráneo. Ojo, traje de baño. Porque sí me está... Full, full. O también una carneseta. Y también es bueno para no menos. Esto de la tercera y el hielo. Ah, sí, eso es una buena terapia. El hielo. Yo lo hago en la cara todo el hielo. ¿En cuántos minutos? Eso me dijeron que yo haga también. ¿En cuántos minutos? ¿En qué 10 o 15 minutos también? No, eso mucho. Mucho. No, eso es demasiado porque el hielo también quiere me la cara. Y yo por lo menos, yo no la pongo directa. Yo la pongo con un trapito, pero muy desagradito. Algo así con que se desagradito. Lo pasas así, pero a ver, al golpecito. No te lo bajas en el fondo. Lo pasas de a golpe a golpe. Y eso, antes de maquillarte, tú te lo pones y te duro de maquillarte full y te cierra los polos. Ok, lo voy a hacer. Yo la verdad, la cara no me veo casi nada. Yo lo único que me he hecho es el protector solar y la crema hidratante y nada más. Bueno, cada quince si me hago una limpieza en la cara. Yo me lo mismo, ¿no? Lo que me va a hacer es que yo vine a tiempo de conmigo. Hola, Yanira, ¿y cuándo vienes a Bolivia? A Bolivia, no sé. La verdad, chicos, ahorita en estos tiempos, en estos meses, no tengo planes de viajar. No tengo ganas de viajar. La verdad, en estos, si viajo, será como que por fin de año, noviembre, diciembre, por ahí. Pero por ahorita, no. Una huequita. Estoy con mis amigas, chicos, estoy con las chicas aquí. Ah, les voy a presentar a las chicas. Ahí está Diana. Hola, mis amores, ¿cómo están? Bueno, me pueden encontrar en mis páginas como Diana Párraga o como Gladiana, mis amores. Gladiana. La, Gladiana. G-L-A-G-L-A-G-L-A-R-A-R-A. Algo así. Hola. Así me ponen en mis páginas. Y en TikTok, ellos eran como Diana Párraga. Ya saben. Y por acá está la otra, la otra chica, Angélica. Ve. Angélica. Yulisa. Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, a mí me pueden encontrar como Yulisa Castro. En todas mis páginas. A ver, Yulisa, darte una vueltita. Ahí está Yulisa. Ay, se vio durísimo. Ya. Entonces, ya. A ella también la puede encontrar. Ya les dijo cómo la pueden encontrar en sus redes. Sí, sí. Hola, hola. Me encantaría conocerte. ¿De dónde eres, William? Yulisa Castro o Yulisa Flower. Yulisa Castro. Estoy activa. Hola, chicos, ¿cómo está? Hola, Carlos. Besitos. Voy a hacer un último directo. Ahorita me voy a la página que está como Yaneri Vélez punto. Ese va a ser mi último directo de hoy. Y de aquí, si no llegan las chicas, me voy a hacer unos bailecitos en el tiqui-taca. Bueno, es que Facebook con esa plataforma como que no son amigos. Y cuando tú nombres esa plataforma, como que te penalizan y puede haber algo, te puede caer alguna infracción. Entonces, es mejor no nombrarla. No sabía. Pues, pues, aprende. Para que no tengas muchos problemas acá. Ya, a mí me han presentado el cuadro de mi página. Bueno, hermano, un besote. Chao.